Una gran maleta Bien muchachos aquí seguimos celebrando aquí el cumpleaños de De Naimi Nai o Ney Nai Naimi La lambida de la caja La lambida de la caja La lambida de la caja Nada más no quiere comer sorbeto Es que me trajo también porque Estaba comiendo muy rápido Se lo quería dormir Y la vaca negra La vaca negra no tiene que faltar Y la vaca roja no lo va a hacer a usted No Pero vea que es lo que está haciendo usted Me imagino vaca negra ahorita El sorbete con coca cola Dicen que se va a caer en la carrera Al baño Estaban corriendo Y viene prevenido con el tacto bismol usted No, aquí a como 3 metros lo tengo Cerquita Por algo Por algo Ya le vamos a despejar bien el camino Para que la carrera la tenga Está disfrutando amigo Rene Aquí estamos de lo mejor ¿Qué le parece esta celebración? Para mí me parece muy bonita ¿Será que va a haber música? Yo creo que sí, creo que la compañera Va a romper la pista bailando Va a romper el hielo ella ¿Será que va a poder bailar? Sí ¿Cree? Poco sorbete le hemos dado para que tenga bastante movimiento Nosotros como vamos a estar lleno no vamos a poder bailar Por eso estamos comiendo bastante Pues estamos por descubrir eso que ustedes piensan A ver que tal A ver si resulta Síntomas de música ¿Cree? Sí Síntomas ¿Qué está haciendo Ramón? Quería ver vaca negra pero no me llegó ni a pálida Es mi sorbete Es mi sorbete que me estaba quitando Ahí está miren Choco con la bola Mira yo casi quiero bono Este sí miren Sorbete Pero bueno y gaseosa Como que es lechita recién salida de la vaca Como que es un submarino Porque tiene muchos conos Sí hasta no quería Yo quería hacer pero me puede agarrar una pistoreta Y si salgo corriendo ahí me van a buscar Pistoreta lo puede agarrar Pues metalo al cono Qué bueno Ahí queda bueno eso gente Vieron Te va a dar ganas a mí Vamos a sentarlo para ver el pal Después hay que despejar bien el camino ¿Usted lo hizo Cuba? ¿Usted lo hizo? ¿Usted lo hizo? ¿Usted quiere también? Yo hice Sí Es bueno Después va a andar gritando Hay que probarlo Hay que probarlo Probalo Si me está cae en el jubarai pues No se preocupe Hay que hacer No No Hay que me eche No No ¿En el pelo o a dónde? No aquí ¿A dónde pues? No yo pensé que me decía andarte ¿A dónde pues? Aquí en el cuello En el cuello ¿A dónde pues? Ah Que me eche aquí ¿Ya, ya, 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 ya? ¿Qué hambre? Como que si era licuado con Tipo espuma de agua O algo así Hoy vamos a probar Ese bolado ya los va a poner como que son globos puro globo y ya van a estar a prueba de bomba a prueba de bomba está diar puede dígale ahora como le dan las tripas ya ni cuenta es freno de aire está comiendo submarinos también solo a usted le han dado el abuelo le dio está muy atrasado qué le pasó holguita la vaca ya lo terminó la vaca a donde está la ruta de evacuación está en la hiela donde está la flecha donde está la ruta de evacuación para allá bendita la vaca la vaca ya va a haber luz verde para que salga no hombre para que no le cueste ni subir la clava ya la vamos a quitar pero no pues si vamos a quitar la grada porque ya hoy no lo va a trepar ella esta es una escalera no, nada todavía se ha ganado no hombre en esa ablicción que va a llevar ni grada vale no hombre ya va a llevar la mitad de gol porque la mitad de globo ya me dieron gato de que le dieron gato? ir al baño? jajajajaj se le dieron gato por deporte la flecha entonces ajajaj el list quiere bailar si para donde va polgita? no hay que bailar la paloma a quien? jajajajaj a ver la paloma a ver la paloma a ver la paloma acá a ver la paloma acá pero el pájaro? si la paloma no sean mal pensado? si que malos son la palomita que dicen a ver la tenilla la palomita a ver la paloma a ver la paloma que me gustó mi vida como lo que hiciste? hay que de hielo hay que de hielo hay que de hielo hay que de hielo? hay que de hielo? no hay que de hielo? hay que de hielo con soja se quita con soja se quita ese malestar que anda allá venga la paloma denle una paloma de limón 7 gotes 7 gotes y limón con ceniza bien y las brasas apagadas pero con brasas de la urela pero no serán mejor prendidas las brasas? no y mejor chupo wow hay que ver una receta para veloz los limones los limones son buenos para las tortas los limones? si yo he quedado como las pantas del teapim para las casas como que veo la plaza del teapim lo voy a llevar para casa quizás para ponerse la pisoteo hay algo triste que da la bolita ay yo sí ya me estás saliendo del aire por arriba uuuh ¿ que se explica que el aire sale del aire? por arriba por arriba ¿y qué? lo asusta como cuando uno le patea la cola un gasco a Mariana le puede hacer la risita coge suéltale suéltale la risita y empieza a llorar pues tiene una brisa competente si algo así no esa es otra que le escuché yo a la Marielita si tiene como tres son mi acuesto es tu mamá pero en el relé en la memoria del teléfono yo creo que agarré más miren lo dejaron de último bien muchachos seguimos aquí disfrutando de la fiesta y nos vemos en el siguiente video ya regresamos